Y a esta hora tenemos información relevante. Meisber, Patricia Bolívar nos detalla a esta hora en vivo. Adelante Meisber, te escuchamos. Nuestro socialismo no es ni calco ni copia. Así es, establecemos el contacto informativo desde el Hotel Melía Caracas, donde precisamente el día de hoy se lleva a cabo el 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Escuchemos de inmediato. Escribir el socialismo feminista. Y por ello, acá, ante esta plenaria, damos la bienvenida e invitamos a tomar la palabra a la presidenta del Comité Nacional Preparatorio del 17º Congreso Mundial de la FEDIN, la compañera Marixa Roquet. Todos se preparan las autoridades para participar en esta edición número 17 del Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. A este maravilloso acto de instalación del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Queremos darle las gracias a todas las personas que están aquí, nuestras exministras de la mujer, nuestras ministras en funciones. Especialmente queremos darle las gracias a nuestro camarada Jesús Faría, el hijo de nuestra inolvidable Elizabeth Tortosa. Gracias por estar aquí. Gracias por recordarnos siempre a Elizabeth. Ahora queremos informar la cantidad de personas que tenemos aquí, dando cuenta del quórum para la realización del evento. Tenemos 94 delegadas internacionales, 45 delegadas venezolanas, que hacen un total de 139 delegadas, que vamos a debatir en 6 temas que se instalarán desde mañana en la mañana en este espacio. Nuestro lema para este Congreso, Mujeres unidas para eliminar desigualdades y violencia por la paz y la salud del planeta. En estos momentos tan difíciles que está viviendo la humanidad, en esta pandemia terrible que nos ha encerrado a todas y a todos en nuestras casas, es bastante dignificante para nosotras que hayan podido venir tantas delegaciones de tantos países en este momento. Tenemos presencia de 27 países. Es una cifra bastante alta por las circunstancias mismas que señalaba antes. En América, de América tenemos 27 delegadas... Perdón, se me perdió la... Sí, 27 países de América están acá presentes. 46 organizaciones de todo el mundo. Para América es importante señalar que tenemos dos vicepresidentas en funciones... Estoy yo, Gloria Inés fue electa en el Congreso pasado en Colombia. Nuestra presidenta es de América. Tenemos ocho vicepresidentas acá. Nosotras queremos agradecerle y darles la bienvenida en este momento, a este Congreso. Y queremos escuchar a nuestra presidenta internacional, la presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, nuestra compañera Lorena Peña. Pero primero van a dar un saludo a las regiones. Así, primero, primero a las regiones. Recapitulo. Cada una de las compañeras, las coordinadoras regionales... Nosotras tenemos una coordinadora regional, aparte de las dos vicepresidentas, la FEDIN tiene una coordinadora regional. Tenemos cinco regiones con sus coordinadoras respectivas. Aquí en este momento tenemos a la coordinadora de América, que es Alicia Campos. A quien yo le quité el puesto y estoy hablando por ella. A la coordinadora de Europa, la compañera Mayrini Estefaniti. A la coordinadora de las compañeras árabes, Aida Nasrath. A la coordinadora de África, la compañera Lucia Bondán. La compañera de la región asiática no pudo venir, tuvo problemas entre costo de pasaje y salud, no pudo llegar. Estas son las compañeras que tenemos acá, en nuestro país en este momento, como coordinadoras del mundo, como compañeras que vienen a ver cómo funciona Venezuela, cómo estamos viviendo en Venezuela, cómo es posible con tanto bloqueo, con tanta persecución, con tantas cuestiones, y nosotras nos atrevemos a hacer un congreso de esta magnitud. Han tenido diferentes dificultades en los aeropuertos, se les ha retenido en diferentes aeropuertos. La compañera que viene de Puerto Rico, tuvo tres días para llegar al país por inconveniente. Son las cosas que a nosotras nos enorgullece, que hayan saltado todas esas dificultades para estar aquí presentes. Queremos darle las gracias muy especialmente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha hecho posible que este acto se diera. A nuestro vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, que también desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha hecho un trabajo a la mano con nosotras. Y por supuesto, a nuestra queridísima ministra, Diva Guzmán, quien ha trabajado día a día con nosotras aquí en este evento. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a nuestro gobierno. Y bienvenidas a los debates en estos días. Ahora sí, la señora Lorena Peña, nuestra presidenta. Hola, gracias. Gracias Marixa, compañera, presidenta del Comité Nacional Preparatorio. Nosotros queremos también destacar acá la presencia, como les decía inicialmente, de las ministras del Poder Popular, del gobierno bolivariano, de nuestro presidente Nicolás Maduro. Acá se encuentra Greicy Barrios, ministra de Agricultura Urbana. Clara Vidal, ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas. Gabriela Jiménez, ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Asimismo, la ministra Yelixe Santaella. Y con nosotras también está acá la almiranta Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. ¡Aplausos! Y saludábamos también la presencia de diputadas y compañeras que también han antecedido en el ejercicio del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género a nuestra hermana Diva Guzmán, pero a su precursora, nuestra madre María León, primera ministra que tuvo la revolución bolivariana, y junto a ella Caril Berto, Blanca Ecaut, Asia Villegas, que están acá presentes. Saludamos además a la profesora María Gilda Castellanos, rectora, primera rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, asimismo, a nuestra diputada, Cimarrona, Casimira Monasterio, en esta semana que en nuestro país le rendimos tributo y honor a nuestro profesor Aristóbulo Isturis, líder de la revolución bolivariana. Y recibimos por acá también saludos de distintas regiones del mundo. Por eso queremos invitar en primer lugar a la compañera Lucía Van Dunen, representante de la región africana. Aplausos 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 Los invitados internacionales para participar de esta edición número 17 del Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Aplausos que hay delegados presentes de 27 países de América, asimismo invitados de 46 organizaciones de todo el mundo. Más de 500 mujeres están participando en este importante congreso que se realizará en nuestro país desde el día 25 hasta el 28 de abril. Y por supuesto van a debatirse diversos temas relacionados con la mujer y la igualdad de género. Boa noite a todos os presentes. Mensagem de saudações ao 17º Congreso da FIDIM. Estimadas e queridas companheiras, em nome da delegação, da África y en la cualidad de primera vice-presidente da FIDIM para África, venho a presentar nuestras saludações fraternales a todas las organizaciones filiadas. A todas las organizaciones un saludo fraternal a todas las organizaciones de mujeres que están aquí presentes. y a todas sus delegadas. en especial a nuestra querida camarada Lorena Peña Nosa presidenta, Nosa presidenta, Nuestra presidenta, disculpen por favor. de igual modo agradecer a recepção honrosa e carinhosa e igualmente agradecer a carinhosa e calurosa recepção que nos han dado a nossa delegação aquí en el país. Temos a certeza de que o nosso décimo séptimo congresso será um momento de profunda reflexão e tomadas de importantes decisões. sabemos que con este décimo séptimo congresso tendremos um momento muy importante para reflexionar e tomar importantes decisiones que vai consolidar a afirmação deste grande movimento que vai consolidar e reafirmar a este grande movimento de mulheres que trabalham arduamente de mulheres que trabalham arduamente por longos anos e que por defesa dos direitos das mulheres do globo terrestre e que durante muchísimos anos e décadas han trabajado en la defesa de los derechos de las mujeres en todo el globo terráqueo termino reafirmando a nossa esperança num futuro melhor e termino reafirmando que temos esperança e que tendremos um futuro melhor sem guerras sem guerras sem conflitos sem conflitos sem violações sem violações e um bem-estar para todas as mulheres de todos os continentes e que habrá bem-estar para todas as mulheres em todos os continentes viva solidariedade internacional viva a solidariedade internacional a lucha a victoria viva áfrica viva américa viva américa viva europa viva el mundo entero viva asia muchísimas gracias le damos las gracias a la compañera lucia bandunen por ese saludo y a través de ella el abrazo a toda la madre áfrica invitamos además a la almiranta carmen meléndez a incorporarse al presidio almiranta si es tan amable por favor recordando recordando además que la almiranta carmen meléndez hoy día alcaldesa fue la primera mujer ministra de la defensa en la república bolivariana de venezuela y actualmente es miembro de nuestra dirección nacional asimismo invitamos para que dirija unas palabras a la plenaria a la compañera jatina representante de la región asiática las luchas contra el fascismo y todas las formas de dominación que existen en la actualidad vamos a escuchar en este momento a la representante de la región asiática kính thưa bà chủ tịch liên đoàn kính thưa các vị lãnh đạo venezuela 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 ¡Gracias! 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 A la AFRIN y organizaciones que nos hicieron llegar la carta de felicitación por éxitos de nuestro Congreso. Tại diễn dan quan trọng ngày, tôi xin được chia sẻ một số nội dung nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong 5 năm qua như sau. Y en este concreto quería compartir con ustedes algunos resultados destacados de nuestra unión de mujeres durante los cinco años pasados. Y en este concreto, en las medidas para impulsar el aumento de las mujeres políticas, ayudar a elevar la habilidad a las mujeres candidatas de la Asamblea Nacional en Consejo Popular de Distintos Niveles, contribuyendo al resultado del 30,26% de diputadas de la Quinta Asamblea Nacional, que son mujeres. Y mientras antes fueron 26,72%, con este resultado, Vietnam se convirtió en un segundo país de Asia-Pacífica, con mayor porcentaje de las mujeres diputadas en la Asamblea Nacional y en el sector de Asia. En el tema de seguridad de las mujeres iniciada por la Unión de las mujeres de Vietnam, constituyó a crear un ambiente de seguridad saludable con varios modos eficientes y despertar en espíritu de solidaridad y creatividad de las fuerzas mujeres en el trabajo de participación a la lucha contra la COVID-19 y resolver los efectos puede ser natural. Tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp. Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều diễn đàn quốc tế song phương, đa phương về phụ nữ, giới và phát triển. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã hoành hoành, hội cũng đã tổ chức chia sẻ kinh nghiệp, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tác, nhất là các nước láng giềng. Đặc biệt, trong 6 năm qua, Việt Nam đã cử 24 sĩ quan và nữ, quân nhân tham gia đội hình bệnh viện giã chiến và hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc chiếm tỷ lệ 17%, còn số này cao hơn tỷ lệ khuyến khích 15% do Liên Hiệp Quốc đề ra. Y también en el contexto, también durante 6 años que Việt Nam también envió 24 militares que son mujeres, mujeres militares de Việt Nam que participan en un hospital de las actividades de mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas, que domina como 17% de los militares, de los militares hombres en Việt Nam. con ese número que es muy alto, que en porcentaje alto, como más alto normal de las Naciones Unidas, que sea 15%, pero en Vietnam 17% de las mujeres vietnamitas que participan en las Naciones Unidas. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi đánh giá cao chủ đề đại hội lần này. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào các vấn đề mà chúng tôi quan tâm, đồng thời rất mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các đối tác, bạn bè quốc tế trong thời gian tới, trong đó có Liên đàn Phụ nữ Dân Chủ Quốc tế. Về phía mình, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam cam kết tiếp tục là một bộ phận của phong trào phụ nữ thế giới, là một đối tác tích cực, có trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, cùng thực hiện các mục tiêu quốc gia, quốc tế về bình đẳng giới và phát triển bền vững. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin được kính chúc bà Chủ tịch Liên đoàn, các vị lãnh đạo Venezuela và các bạn có mặt tham dự đại hội, sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng, cảm ơn. Que felicitamos por la salud, por la paz, felicidad y logros a la presidenta de Ferim y los líderes de Venezuela y todos los presentes en esta reunión. Muchas gracias. Quien ha participado en este congreso y además ha mostrado... Agradecemos a la compañera Latina por este saludo y además invitamos de una vez a la compañera Aida Nasralla, representante de la región árabe, a que extienda su mensaje a la plenaria de instalación del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Bien, decíamos que los invitados internacionales también están mostrando resultados de los avances en materia de la mujer y equidad de género que se desarrollan en otros continentes del mundo, precisamente mostrándolos el día de hoy en este congreso internacional. De las mujeres de la región árabe a las camaradas luchadoras en el congreso de Ferim, mil saludos de Palestina, Yemen, Siria, Líbano, Irak, Sudán, Libia, Bahrein, Jordania, quienes se enfrentan situaciones extremas a causa de las guerras imperialistas y sionistas, la ocupación, el terrorismo fundamentalista. A este congreso, mis mejores saludos. De las mujeres de nuestra región árabe, quienes son víctimas de la violencia marital y familiar, del asesinato, el acoso, la violencia, el matrimonio a muy temprana edad, la trata de blancas, las cuales enfrentan guerras imperialistas para escapar de la injusticia, de la desigualdad, las que enfrentan guerras imperialistas y sionistas, enfrentan sus consecuencias destructoras, la dominación machista injusta. A este congreso, todos, todos, el respeto, mis mejores saludos, a este papel, a este rol histórico que ha jugado este congreso, y a estas mujeres que siguen la lucha para el futuro, para enfrentar un imperialismo capitalista salvaje. También para que sigan en el trabajo incansable, para evitar las guerras y frenarlas. También para resolver los conflictos por las vías pacíficas, que se basan en la justicia de los derechos humanos. Un fuerte saludo de la región árabe para Venezuela digna, para la Venezuela heroica. A Venezuela digna, quien enfrenta el bloqueo y sufre del año 2014, agresiones imperialistas norteamericana salvaje, que ha amenazado la seguridad de su pueblo y su seguridad alimenticia, su salud pública, sus medicamentos. La Venezuela bolivariana y chavista con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Con el liderazgo firme y sólido del presidente Nicolás Maduro. Quien enfrentó el complot. Y puso nuevamente a Venezuela en la vía del desarrollo y el avance y el progreso. También saludamos a la Venezuela que auspicia este nuestro congreso. Y que brindó todo el apoyo para su éxito. Saludo a las damas, a las mujeres miembros de este congreso y de EFDIN. Quienes pusieron todo el empeño para hacer de este congreso todo un éxito. También agradecemos la generosidad, lo espléndido que han sido con nosotras y la excelente coordinación por todos los empeños y los esfuerzos que nos han brindado. También de la región árabe dirigimos un saludo a la gente buena y a los pueblos de América Latina. quien luchan muy duro para una vida mejor a todos los pueblos del mundo y a sus mujeres luchadoras todo el apoyo y la solidaridad. Un especial saludo a la Cuba heroica y digna. ¡Aplausos! 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 Y en especial, y en primer lugar, al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva! El derecho palestino a la libertad y autodeterminación sobre su tierra y a establecer su estado con su capital, Jerusalén. También un saludo a ustedes, señoras y señores participantes en aquí. Muchas gracias. Un saludo a la presidenta Lorena Peña y al comité organizador en FEDIN. Por el gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, reconocieron el liderazgo del presidente Nicolás Maduro por enrumbar a Venezuela hacia el camino de la paz y la prosperidad. Vamos a escuchar parte de la actividad en este momento. Vaya forma tan hermosa de vivir. Vaya forma tan hermosa de vivir. Por eso a nuestro creer, la palabra queda eternizada. Vaya forma tan hermosa de vivir. que andan por los tiempos desvelando de las amorosas que vuelvan para marcharse jamás. La canción viene de la lirica del alma, se va al camino con destino a alguna plaza, a los tiempos los vientos o a la casa, hasta que un momento para la mano... Nos conectamos con nuestra compañera Maysber, Patricia Bolívar. Todas las mujeres del mundo hayan escogido Venezuela... Así es, continuamos desde el Hotel Alba Melilla Caracas, donde precisamente el día de hoy continúa el desarrollo la décimo séptima edición del Congreso de la Federación Internacional de Mujeres. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán. ...para seguir construyendo un poderoso feminismo popular venezolano, que con el comandante Chávez encontró el camino, encontró la ruta y encontró el amor de un líder histórico como él, que aún también aquí está presente. Por eso viva Chávez, viva Maduro, viva Venezuela. Yo quería en nombre de nuestro gobierno bolivariano, además de saludar a nuestras colegas ministras, que están hoy presentes acá, diputadas también, a la Asamblea, exministras, lideresas, todas, dar unas palabras de reflexión, porque este es un Congreso que convoca además al pensamiento de la mujer. La mujer que en estos tiempos tiene la enorme responsabilidad de, como dice el lema de este Congreso, Mujeres Unidas contra las Desigualdades y la Violencia por la Paz y Salud del Planeta. Y en ese orden de ideas, nosotras, como mujeres venezolanas, queremos compartir con ustedes las siguientes reflexiones. Dentro del proceso dialéctico de liberación nacional, la paz mundial se ha visto seriamente amenazada principalmente por el imperialismo norteamericano y sus países satélites, quienes buscan generar una guerra total para nivelar el terreno del juego político y económico que viene perdiendo delante de China y Rusia, países que buscan un mundo multipolar en contrapeso a la hegemonía de los Estados Unidos y de América. En este contexto, las mujeres, quienes hemos sido desde siempre las primeras afectadas por las guerras, constituyendo el mayor número de personas desplazadas, afectadas por la crisis alimentaria y consideradas como botín de guerra y objeto de explotación económica y sexual, en los países en conflicto, no podemos ser otra cosa que las mayores garantes de paz. Estos efectos devastadores también se pueden ver en los países que vivimos una guerra multiforme, producto de las mal llamadas sanciones, que son realmente medidas coercitivas unilaterales, frente a los cuales no solo hemos experimentado el irrespeto de nuestra soberanía y autodeterminación como patria independiente, sino también la violación sistemática de nuestros derechos humanos, tal como lo ha reconocido experto de organizaciones de Naciones Unidas en reiteradas oportunidades. Las medidas que nos han impuesto son un crimen contra la humanidad. En el marco de la injerencia imperialista, las mujeres somos las principales afectadas en aspectos fundamentales de la producción y reproducción de la vida, en ámbitos tan vitales como la alimentación y la salud. Sin embargo, las mujeres venezolanas hemos demostrado nuestra capacidad de resistencia creadora para confrontar esta dura situación que nos imponen, innovando desde lo productivo, desde el desarrollo de la ciencia y la tecnología y desde nuestras capacidades de organizarnos y articularnos para actuar juntas, renaciendo una y otra vez, a través de proyectos y emprendimientos innovadores, con sentido comunitario y colectivo, que nos han permitido apuntalar la revolución bolivariana desde la mirada de la soberanía y la emancipación de la mujer. Y es que la revolución bolivariana como proyecto social y político en Venezuela, un proyecto que iniciara el comandante Hugo Chávez, logró desde su primer momento con la creación y luego de promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, un gran primer paso para la construcción de una arquitectura jurídica de un nuevo tipo, que permitió el desarrollo progresivo de los derechos de las mujeres, impulsando los cambios culturales para desterrar la cultura patriarcal y sus relaciones sociales de dominación y subordinación. Es así como en el año 2009 se instituye el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, con la finalidad de desarrollar un conjunto de políticas públicas orientadas a responder las demandas de las mujeres y sus reivindicaciones. En el año 2007 se promulga la Ley Orgánica por el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la cual fue reformada posteriormente en el 2014 y recientemente en el 2021, para incluir nuevos tipos de violencia. Un total de 25, incorporar un órgano con competencia de justicia de género, adaptando así la legislación existente a la realidad en permanente transformación y las necesidades de herramientas jurídicas para la plena emancipación de las mujeres. Esta ley no surge del debate parlamentario, nace del debate vivo, participativo y protagónico que se da junto a las organizaciones de mujeres, las cuales aportan su experiencia e ideas para la construcción colectiva de esta importante herramienta para la defensa de los derechos de las mujeres. Es así que podemos decir que el Estado venezolano ha generado una institucionalidad de avanzada en materia de protección de los derechos de las mujeres, sobre la cual se ha podido desarrollar una serie de programas y políticas públicas para el respeto de sus decisiones autónomas y soberanas y el acceso a la justicia de género. No cabe duda que las mujeres en nuestro país hemos venido ganando espacios de participación protagónica en distintas instancias de poder, con miras a transformar una visión de la economía que no reconoce la importancia de los cuidados y el trabajo doméstico para el sostenimiento de la vida. En las últimas décadas han sido las mujeres las que han tomado las riendas y el rol protagónico organizándose desde sus comunidades, movimientos y organizaciones sociales, constituyendo alrededor de un 80% del liderazgo de las organizaciones de base. Por otra parte, quisiera compartir con ustedes que Venezuela es pionera de un desarrollo en desarrollar un plan para humanizar y transformar la forma de parir y la forma de nacer con el plan parto humanizado, el cual acompaña comunitariamente a las mujeres estantes, empoderándolas de su cuerpo y su proceso natural, aumentando también el número de mujeres que lactan, como primer acto de soberanía alimentaria. Este acompañamiento amoroso y comunitario también lo podemos ver en nuestras defensoras comunales, quienes han entretejido una red de apoyo feminista y comprometido para las mujeres que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos. Todo esto porque en el camino de alcanzar el ejercicio pleno de nuestro derecho, hemos comprendido que la transformación del patriarcado no solo pasa por transformar las leyes y la institucionalidad, sino que depende de una profunda transformación cultural que resignifique las experiencias de vida desarrolladas bajo la premisa de la socialización temprana, machista y discriminatoria, para abrazar nuestras formas, nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres. En ese sentido, creemos que el papel fundamental de la formación feminista transformadora, creemos en el sentido de la formación feminista y transformadora. Por eso hemos llevado adelante una escuela de formación feminista del sur, pero del mundo, diría yo, Argelia Laya, como un esfuerzo dirigido a desarrollar planes de formación e investigación que aporten en esa transformación cultural necesaria para la emancipación. La idea de instaurar un plan de formación integral con perspectiva de género dirigido a la diversidad de sujetos sociales se inscribe en la necesidad de propiciar otras subjetividades, como las nuevas masculinidades y modelos antropológicos diversos de ser mujer, que nos permitan quebrar los estereotipos de género, la heteronormatividad, las pedagogías de la crueldad y las múltiples violencias por otras didácticas de amor, paz y socialismo. Si el ejercicio formativo es fundamental, también entendemos el papel que tiene la independencia económica para propiciar la autonomía de las mujeres. Por esa razón, encadenamos la asignación de créditos y microcréditos para el empoderamiento y el emprendimiento de la mujer, como proceso de formación y de capacitación que estimulen el potencial del trabajo creativo de las mujeres, impulsando estas iniciativas socioproductivas. Dentro de ese modelo pedagógico se dibuja una sociedad descolonizada, desde proyectos de vida no patriarcales ni androcéntricos, dirigidos a la construcción de una sociedad realmente humana, ecológicamente sustentable y respetuosa de la vida en todas sus formas, como se postula en el quinto objetivo de nuestro plan de la patria, el cual se sintoniza con los objetivos de desarrollo sustentable, especialmente con aquellos referidos a la protección de la mujer y en general con los seres sintientes y más vulnerables del planeta. Nuestro compromiso con las mujeres es un compromiso profundo que considera fundamentalmente la capacidad de escuchar de sus propias necesidades. Es por ello que actualmente estamos desarrollando nuestro Congreso Venezolano de las Mujeres desde el 8 de marzo cuando más de 25 mil venezolanas se movilizaron y que recoge no solamente los sueños colectivos y comunitarios sino sus aspiraciones vitales contenidas en sus proyectos de vida. Aspiramos con esto a conectarnos cada vez más con las mujeres en toda su maravillosa diversidad a las cuales recibimos con un gran abrazo amoroso, incluyente por ser parte de nuestro proyecto colectivo de vida. Y hoy queremos que ustedes también nos acompañen a nosotras a las mujeres venezolanas en este proyecto de liberación nacional del socialismo feminista. Que viva la FEDIN, que vivan las mujeres, muchas gracias, bienvenidas a Venezuela, las queremos, las amamos en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, vamos a escuchar la intervención de la ministra del Poder Popular para la Mujer Diva Guzmán durante la realización de este congreso donde también ha resaltado los avances del pueblo venezolano y del gobierno de Venezuela en materia de la mujer y la equidad de género. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto. de nuestras ancestras.